Yo soy la voz, la que te sigue a donde va Le canto al amor, tristezas y alegría Hey, señores, yo soy la cumbia Oigan, señores, yo soy la cumbia Canto emocionado y mi acordeón la que me acompaña Oigan, señores, yo soy la cumbia Canto emocionado y mi acordeón la que me acompaña Porque sabe que yo canto, señores, y te canto con mi alma Las rejas que la deteja y un pobre que no la cante Ya mi cumbia suena, suena mi acordeón Mi cumbia se baila, suena mi acordeón Ya mi cumbia suena, suena mi acordeón Mi cumbia se baila, suena y emociona Sufrir por un amor, lo más terrible Que lo digo yo, con los dueños del fin Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Coño del fin, sabroso Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar